Quiero decir que en el 2016, referéndum, referéndum en el 2016, no hay, se lo dijimos desde enero, pero ¿por qué no hay? Y allá rodó el referéndum. Pero ¿por qué no hay referéndum? ¿Por culpa de Mata Figueroa o el pueblo chavista en Nueva Esparta? No, rodó por culpa de ellos, porque son unos incapaces, son unos inectos, son unos fraudulentos, son unos flojos, absolutos.